Hola gente de YouTube. Esta semana, el nuevo video es mi homenaje al gran luchador uruguayo de artes marciales mixtas, Gastón Reino. Espero que les guste y me dejen sus comentarios. Gastón, Tonga, Reino, nació en Montevideo, el 11 de noviembre de 1986. Es un peleador uruguayo de artes marciales mixtas y campeón mundial de taekwondo en el año 2010. En su biografía, sabemos que de chico tuvo problemas de salud, que comprometieron su vida, y pasó muchas veces por el quirófano aferrado a una foto de Jean-Claude Van Damme, su máximo ídolo. Ya con su propia escuela de artes marciales, en el año 2009, logra clasificar al Panamericano de taekwondo a tapar el mundial a realizarse en Estados Unidos. Luego de una extensa preparación, y tras sortear varios obstáculos económicos, en junio del 2010 llega a Little Rock, Arkansas, donde alcanza el primer lugar en la categoría de sparring en el mundial de taekwondo. Con el dinero recaudado lo utilizó para hacerse una cirugía estética debido a las cicatrices de su niñez. Sus padres no querían que practicara deportes de contacto, pero su pasión lo llevó a viajar por el mundo aprendiendo diferentes disciplinas. Actualmente es el competidor uruguayo más importante de artes marciales mixtas Bellator, MA. Debutó con triunfo en el Bellator, en junio de 2015, al derrotar por sumisión a Greg Scott en el tercer round, siendo esta la tercera sumisión más rápida de la categoría del peso. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!